y qué onda mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de yo soy compa jose que es UCMX esta vez mi raza les traigo un vídeo muy interesante acerca de una válvula o de una pieza que nadie me toma muy importancia en nuestro carro y estoy hablando acerca de la válvula PCB mi gente así es escucharon bien válvula PCB que es la válvula PCB la válvula PCB mi raza es una pieza de nuestro carro que se encarga de la ventilación positiva del cárter qué significa esto al momento de hacer combustión los pistones y todo hay mucha presión que baja hacia el área debajo del cárter entonces esa presión necesita ser liberada y qué mejor manera que liberarla y reintegrarla a lo que vienen siendo el sistema de admisión para que hay una mejor quema de combustible y todo funcione correctamente nuestro carro gaste gasolina como debe ser o sea que no gasten exceso tratar de todo eso es que nuestro motor sea un poco más eficiente y gaste más gaso gasten menos gasolina perdón de la que debe de gastar o sea que cada vez el motor o cada vez los motores van siendo más eficientes y ese tipo de componentes son muy importantes y son esenciales para el desempeño correcto nuestro motor mi raza para que gaste lo que debe de gastar no para que gaste en exceso un carro verdad porque muchas veces son camionetas pequeñas de tres de seis cilindros pero motor pequeño como es el caso del skate y viene gastando igual o más que una Ford Explorer porque porque no ponemos no ponemos atención no le hacemos unos cuidados no le hacemos los servicios y si le hacemos los servicios o los hacemos por allá cada que nos acordamos entonces dejamos que el aceite se queme demasiado ese aceite quemado demasiado hace que se creen sedimentos que obstruyen esta válvula que obstruyen otro tipo de sensores entonces es muy importante hacer los cambios de aceite más o menos lo que te marca el fabricante cada seis meses si no la mueves tanto o cada cierto kilometraje verdad entonces pues ahorita el vídeo lo que se trata más que nada es explicarles que es la válvula PCB decirles dónde está cómo es y también mostrarles el procedimiento para que la cambien porque es muy importante cambiar la casa en mil kilómetros mucha raza como les digo la mayoría de raza ni siquiera sabe que existe nadie la cambia pero nos quejamos porque según el carro anda gastando mucha gasolina ahora les voy a explicar yo saqué unas pocos de puntos acerca de esta válvula de los anoté en una hoja para que no se me olvidara a la hora de estarse los explicando la válvula PCB es la válvula de la ventilación positiva del cárter y es la responsable de extraer los gases de fuga del cárter o de regular el paso de estos gases para ello la PCB aprovecha el vacío que se crean los tubos de admisión de aire cuando el motor está en marcha es lo que ya les expliqué entonces lo siguiente aunque el sistema PCB generalmente se considera libre de problemas una PCB obstruida es un problema bastante común la acumulación de sedimentos de aceite combustible o lodo dentro de la PCB puede restringir o incluso bloquear el flujo de vapores ahí está mi raza lo que está explicando entonces una PCB obstruida no puede extraer la humedad y los vapores del cárter esto puede provocar una acumulación de lodo que dañe el motor así como un aumento de la presión que podría forzar una fuga de aceite a través de las juntas y los sellos ahí está mi raza muchas veces tenemos fugas en los motores ustedes conocen este tipo de camionetas la 4scape de la primera generación y de la segunda generación y son muy amantes son muy amantes son muy comunes tener fugas de aceite en los motores son muy fugonas siempre llora aceite entonces mi gente quizás esta sea una de las razones por las que fuga aceite porque la válvula PCB nunca se la cambiamos ya que la trae un poco escondida este video es en general para todos los vehículos no nada más para esta pero como yo tengo esta pues con esta se los voy a explicar esta camioneta tiene la válvula PCB un poquito escondida y nadie toma importancia nunca de esto entonces al no cambiársela quizás se tape quizás mucha gente no le da el mantenimiento que es porque recordemos que ya son carros de años no son carros nuevos entonces no les des el mantenimiento que es nunca se le ha cambiado quizás obstruida y eso conllevó a los gases adentro de la de la de lo que viene siendo el cárter aumentada en depresión y por eso estas camionetas tienden a tirar mucho aceite quizás tú lo estás cambiando el aceite quizás tú la llevaste con el mecánico a que te le revisara la falla aceite no encuentra por donde salga o si encuentra pero no se la pueden detener quizás esta es la solución quizás aquí está hay que cambiar la válvula PCB mi raza o hay que tomar en cuenta ese mantenimiento de la válvula PCB el mantenimiento de la válvula PCB mi raza es clave dado que el sistema PCB es relativamente sencillo y de bajo mantenimiento que quiere decir esto que es una simple valvulita que no más hay que quitarla y volverla a poner y de hecho es una de las partes más baratas que hay que que al momento de darle mantenimiento a nuestro carro de reemplazar la nueva es muy muy barata la válvula esa entonces en donde está la válvula PCB se la voy a enseñar en esta camioneta la mayoría de los carros la tiene arriba un ladito de las válvulas esta troca la tienen en la siguiente parte miren vean vamos a ver dónde está y les voy a explicar o les voy a poner un vídeo de cómo cambiar la mi raza hay que tener mucha importancia en esto hay que poner mucha atención y vamos a ver dónde está la válvula PCB en esta troca vamos aquí estamos ya pues en este caso vamos a tener que retirar lo que es la tapa de la del motor la tapa la batería y todo lo que nos estorbe aquí para poder acceder a la válvula verdad y aquí te todo miren como pueden ver quite lo que es el coste de la admisión del aire quite la tapa del filtro del aire también aquí está miren vean y es todo más o menos lo que tengo que quitar para poder acceder porque está por aquí por debajo miren esta manguera que está aquí una de estas dos está a este lado va conectada hacia lo que viene siendo nuestra válvula PCB que se encuentra aquí debajo de lo que es el cuerpo de aceleración es muy fácil miren esta manguera que se ve aquí esta es la que nos está conduciendo a lo que es la válvula PCB solamente hay que jalarla despegarla y ahí vamos a poder ver ya lo que es nuestra válvula PCB miren aquí se puede ver allá adentrito ya se puede apreciar lo que es la entradita de la válvula PCB ahí se alcanza a ver como pueden darse cuenta pues está un poco difícil de llegar ahí de acceder ahí pero más no es imposible verdad con la ayuda de un dado aquí ilumine un poco más para poderla ver bien miren aquí la estoy señalando con este desarmador y es simple sencillamente esto nuestra válvula PCB nos podemos ayudar con un dado de una pulgada para removerla ahorita van a ver cómo aquí está ya listo y arriba un poquito más el celular para poder grabar como les dije ayudarnos con un dado de una pulgada que entre más o menos hay así una ajustadita le damos un esquirito hacia la izquierda y sale la válvula bien fácil aquí ya salió ya podemos ver aquí el orificio donde va la válvula nueva y pues para acomodarla es igual de sencillo la vamos a meter y vamos a darle un pequeño giro hacia la derecha como se pueden dar cuenta aquí está miren vean la introducimos y una media vuelta hacia la derecha y ya va a quedar puesta lo que es nuestra válvula PCB aquí batalló un poco para para encontrar el el lugar exacto donde iba pero al final miren vean muy fácil muy sencillo y quedó muy bien puesto y ahora sí hay que reponer otra vez la manguera colocar todo lo que quitamos colocar lo que viene siendo la en la tapadera del filtro del aire colocar todo lo que lo que quitamos anteriormente para volver a dejar funcionar todo conectar el sensor y ahora si no es conectado todo vamos a proceder a darle marcha el motor pues hasta aquí quedó el vídeo mi raza espero les haya servido espero les haya gustado lo que vieron espero les haya aclarado alguna duda espero que les haya enseñado algo nuevo yo sé que muchos de nosotros me incluyo nunca habíamos escuchado hablar de esta válvula ni siquiera sabíamos para qué servían y todos los daños que causan en relación de que no la cambiemos o de que no le prestemos importancia a su mantenimiento verdad y pues ya se la saben los invito a que se suscriban a que comenten a que comparten a que den like el vídeo para seguir trayéndoles vídeos como estos y pues yo soy su compa jose que es ese me que ya se la saben nos vemos en el siguiente vídeo y 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